El texto de Mateo 14 El texto de Mateo 14 El texto de Mateo 14 Siempre nos acompaña Jesús Dios nunca nos abandona Y por ende estamos llamados a entender Y comprender que más allá del miedo Más allá de que aparentemente nos puede al miedo Nos debe poder la confianza en el Señor Para no tener miedo Y para afrontar todos los desafíos Retos que se nos presentan en la vida Sintiendo y escuchando esa palabra Que dice Jesús Ánimo, soy yo, no tengan miedo En ese día el Señor bendiga Tu vida, tu familia, en el nombre del Padre Y del Hijo, del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Señor, tú tienes Palabras de vida La 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 la...